Si estás conmigo, todo puedo lograr, con alegría avanzar. Todos queremos hallar felicidad, pero contigo yo sé que más fácil será, porque tan misterioso el futuro será. Debo ser fuerte y en ti confío, ser fuerte contigo avanzo y todo bien saldrá, porque un laberinto es, la vida si no estoy contigo, no. Buscando la verdad por siempre iremos tú y yo, al laberinto siempre juntos podremos vencer. Sobrevivir. De un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti. Hay mil caras que buscan tu mirada y cuando te descuentas atrás la verdad. De un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti. Hay mil caras que buscan tu mirada y cuando te descuentas sobras la verdad. Escuela de detectives. La sección Q en problemas, un nuevo misterio aterrador. Por órdenes de la DDS, a nosotros los de la sección Q, nos nombraron responsables de una investigación en la aldea Kamikakushi, donde en diez años hubo siete desaparecidos. La misión asignada fue descubrir el misterio de esos casos. Amigos, me siento muy cansado. Vaya, otra vez fuera de lugar. Creo que de aquí tenemos que ir caminando hasta la aldea de Yotan. ¡Claro! Y desde la aldea de Yotan hasta la de Kamikakushi tenemos que caminar por un largo túnel. ¡Oh! ¿Cómo lo averiguaste? Es una aldea tan pequeña que ni siquiera sale en el mapa. Yo también conseguí información buscándola a través del programa que yo mismo creé. ¿Qué información? Que actualmente la aldea está siendo muy cuestionada porque sus habitantes pertenecen a una extraña religión. Y creen en la leyenda del tesoro de la milicia japonesa. ¿Religión y leyendas de tesoros? Sí, la religión se llama Ekishin. Es una creencia a través de la cual se propaga el seguimiento de un dios llamado Ekigami. Esa historia se remonta a la época de la posguerra. ¿Ekigami? Sí, también leí en el periódico que últimamente hay muchos jóvenes estudiantes que deciden venir a vivir a esta aldea. Dicen que el universitario desaparecido era uno de los que había venido a participar en la cacería. ¿Cacería? Cazadores de tesoros. ¿Eran buscadores de tesoros ocultos y misteriosos? Nosotros también diremos que venimos como buscadores de tesoros. Así será más fácil buscar al culpable. Claro. Eso me parece buena idea, Q. El culpable hace desaparecer simulando que fue una desaparición mágica. Si no se da cuenta de que nosotros estamos tratando de descubrir el misterio, seremos también víctimas de esa desaparición mágica. Escuela de detectives La aldea de Yotan está hacia allá. ¡Vamos! Creo que túnel tan largo. La aldea de Kamikakuchi es famosa por las desapariciones de personas. ¿Qué vendrá ahora? ¿Un demonio o un fantasma? No me gusta decirlo, pero debí haber traído un arma. Ahí está la salida. Bien, por fin llegamos. Ahí es. Bienvenidos a la aldea de Yotan. Bienvenidos a la aldea de Yotan. ¡Uy! ¡Qué decepción tan grande! Vamos. Esta aldea es muy tranquila. Sí, hasta el nombre suena sereno. ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Venden calabazas! Kiyu, esto no es una excursión turística. Aquí es donde nos quedaremos hoy. Posada Río Zampaco. ¡Qué viejo es todo aquí! ¿Qué importa? Se ve misteriosa. ¡Buenas tardes! Hola, ¿hay alguien en casa? Parece que no hay nadie. En serio están asustados. ¿Qué pasa? Reportera, Asegami Río. ¿Cómo es que se asustarían tanto? Oye, Asegami Río. ¿Cómo te asustan estos chicos? Sí, claro. Ahora dices eso. Tú fuiste el de la idea de asustarlos, Iroki. Oye, detén la cámara. Camarógrafo. Susumo Owada. Kuneiko, no me digas. Asistente del director, Rei Kagami. Por si acaso, si no encontramos nada sobre la leyenda del tesoro, tenemos que tener algún material grabado, ¿no lo crees? Oye, ¿son de algún canal de televisión? Sí, así es. Grabamos un especial llamado Aventuras en la Búsqueda del Tesoro. Es muy joven para saber de esos programas. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Claro que sí. Dime, ¿algo que pensaste cuando viste las máscaras? ¿Que éramos extraterrestres? ¡Basta de tonterías! Esas máscaras son reliquias agradas, no son juguetas. Lo sentimos mucho, señor, perdone. Es que estas máscaras son espectaculares y queríamos probárnoslas. Es una costumbre que los que pasan a la aldea Youtan no pueden entrar a la aldea Kamikakushi sin tener puestas esas máscaras. Pero si lo van a tomar como un juego, les agradezco que me las devuelvan inmediatamente. No, no, por favor. Resolvámoslos amistosamente. Esto les servirá como publicidad para su posada. Si los huéspedes que vendrán son avaros como ustedes, no me interesa que vengan. ¿Quién es el avaro? ¿Quién cobra una tarifa tan alta por esta posada en pésimo estado? Comprado, regresemos a las habitaciones para hablar de lo que haremos mañana. ¡Sí! ¡Sí! Bienvenidos a mi humilde posada. En esta habitación, los señores Toyama y Naruzawa. En esta otra, la señorita Minami. Y en la del fondo... Mira, esta es nuestra habitación, Ryu. Si necesitas más, me pueden avisar. O si no, a Millo, mi compañera. Empleada de la posada, Millo Huma. ¡Sí! Millo, tú tienes casi la misma edad que nosotros, ¿no es así? Sí. Ella tiene 17 años. Y trabaja aquí con nosotros en la posada. No va a la escuela y no ha salido de la aldea. ¿Ah? ¿Es verdad? Francamente, eres admirable. Eres un año menor que yo y ya trabajas. No creo. Con permiso, voy a limpiar el comedor. Disfruten su estadía. Chicos, ¿qué fue eso? Bueno, es que Ryu es guapo. Él conquista con su mirada, cosa que no puedes hacer tú con esos ojos tan pequeños. Caracoles. ¿Qué habitación tan vieja nos tocó? El piso está todo feo. Es más vieja que la de Megu y la de Quinta y Kazuma. Sí. Oye, Ryu. ¿Eh? Dime, ¿qué piensas de las máscaras? Mmm, la verdad es que me dieron mala impresión. Con esas marcas. Eso es viruela. ¿Viruela? Es una enfermedad contagiosa que existe desde hace muchos años. Comienzan a salir por todo el cuerpo unas burbujas de agua mezcladas con pus. Más de la mitad de las personas que se contagiaban morían. En 1980 se declaró su extinción, pero se dice que aún está siendo utilizada como un arma bacteriológica para causar destrucción. Es un virus verdaderamente terrible. ¿Entonces por qué la muestran en una máscara? Puede ser que esta religión crea que la expansión de la viruela haya sido obra de Dios o algo por el estilo. En cualquier parte del mundo hay religiones que tienen fe en un Dios equivocado. Oh. Pero no logro imaginarme una enfermedad contagiosa en esta zona, en medio de las montañas. Porque esas enfermedades suelen propagarse en lugares muy poblados. La verdad es que este lugar está lleno de cosas extrañas. Sí, el tesoro de la antigua milicia japonesa y la religión que utiliza raras máscaras que simulan una enfermedad. Y además las inexplicables desapariciones en la aldea de Kamikakushi. Bien, ahora que estamos reunidos, sacamos los planes para mañana. Según los datos que recogí en la academia, el estudiante universitario se hospedó en la sucursal de esta misma posada. Dicen que allí estaba la última vez que lo vieron. Mañana iremos todos allá. Así es. Eso será imposible. Para entrar a la aldea, tenemos que hacerlo con las máscaras puestas. Y las de esta posada las utilizarán los del canal de televisión, porque ellos llegaron antes que nosotros. Solo quedan dos máscaras. Los vecinos de la aldea los prestarán las otras. Ya pensé en eso y se lo pregunté a mí y yo. Eso. Es imposible. Todos aquí cuidan muy bien de sus máscaras. Además se dice que si alguien la presta, será víctima de una maldición. De modo que conseguir máscaras es imposible, ¿eh? Ya lo tengo. ¿Y si todos tomamos otra ruta donde no tengamos que usarlas? No se puede. Fíjense en esto. Las dos aldeas, Yotan y Kamikakushi, son totalmente independientes. Y solo están unidas por el túnel. Están rodeadas de precipicios. Dividámonos en dos grupos. De nosotros cinco, dos irán a Kamikakushi llevando las máscaras. No tenemos otra opción. Pero, ¿quiénes irán? El que quiera ir, que levante la mano. Solo dos personas. A la aldea Kamikakushi. Donde el asesino puede estar escondido. Es muy peligroso. A mí particularmente me gustaría ir. ¡Ryu! Es cierto que se siente miedo al pensar que iremos a esa aldea y seremos solo dos personas con un posible asesino cerca, pero soy un detective y descubriré la verdad. ¿Ah? ¿Ah? Con que el deseo de descubrir la verdad. Claro. Nunca podré ser detective si siento tanto miedo por algo así. Sí. Si el detective renuncia a un caso, este se vuelve un laberinto. Yo quiero ir. Yo también voy. Yo también. Sí, yo también. Bien. Que decida el azar. Dentro de esta caja solo hay dos fósforos quemados. Las personas que saquen esos fósforos son los que irán a Kamikakushi. Entonces saquemos uno todos a la vez. A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Qué aguas termales tan relajantes! Sí, es verdad. La vez que vinimos por el caso del estudiante universitario, no pudimos relajarnos con todo el alboroto que había aquí. Esta vez tampoco tengo intenciones de relajarme. Quiero encontrar ese tesoro de la antigua milicia japonesa. Dicen que las personas que estén presentes en el momento del descubrimiento pueden reclamar la mitad. Si es así, dejaré de ser un director pobre y me iré a vivir a Hawái. ¿Qué te parece? Ah, pero qué soñadora eres, Kunihiko. Nosotras sabemos algo que ustedes no saben. ¿Qué es ese Gami? Parece que el estudiante universitario que desapareció sospechaba algo sobre el famoso tesoro de la antigua milicia japonesa. ¿No es cierto? Bueno, yo no sé mucho de eso. ¿Qué dices? Tú fuiste la primera en encontrar esas huellas, ¿no? Junto con los amigos del chico, hasta entraste a la habitación del desaparecido. ¿Es verdad eso, Rey? ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque no tenía nada que ver con el programa de televisión. Y porque sentí mucho miedo. Resulta que yo también tengo algo muy bueno. ¿Algo bueno? Un papel. En él hay algo que escribió el universitario desaparecido. Se lo compré a uno de sus compañeros de clase. Pero qué mujer tan astuta. ¿Qué hay en ese dibujo? Es un secreto. Todos somos rivales en la búsqueda del tesoro. Hola, Río, soy yo. Mañana estarán por allá los del canal de televisión. Y además de los cinco jóvenes, irán otros dos forasteros. Sí, padre. ¿Otra vez buscadores del tesoro? Hijo del dueño de la posada de Río Sampaco. Así es. Como siempre, a estos también ponles cualquier trampa. Sí, entendido, padre. Hijo del dueño de la posada, Río Kurusumi. ¡Qué fresco! Pase lo que pase, ese tesoro será mío. Solo un mío. Mañana me levantaré bien temprano. Tengo que confirmar esos datos. Escuela de detectives. Qué bien sabe la comida después de dormir toda la noche. ¿Verdad, Megu? Ah, sí, sí. A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! Megu y Río son los que irán. ¡Qué rabia! ¿Cómo yo voy a perder? Quedamos entonces en que Megu y Río son los que irán a Kamikakushi. Irás conmigo, Megu. Sí, claro, Río. ¿Por qué te sonrojas? Yo no me sonrojé, Quinta. Buenos días. Buenos días. Otra vez, estás roja. No es verdad. Habla. ¿Por qué no lo dijiste antes? Perdón. Pensé que estaba con alguno de ustedes. Son los de ayer. Vinimos para trabajar. ¿Habrá pasado algo? No estamos de paseo. Si algo le pasa a alguno de ustedes, la responsabilidad es mía como productor. Ahora vamos a buscarla. Sí. Este, disculpa, Rey. ¿Pasó algo? Ah, nada. Es que hace Gami, la reportera. No ha regresado desde anoche cuando estuvo en las aguas termales con nosotros. Una desaparición mágica. Todas aquellas personas que andan en busca del tesoro desaparecen misteriosamente y sin dejar rastros. No, no puede ser. Oye, Rey. Puede que se trate de un caso para investigar. Vamos todos a buscarla. Oye, Kiu. ¿Qué? ¿Y ustedes quiénes son? Ah, este, nosotros, bueno, este, somos de un club de detectives. ¿Ah? ¿No habíamos quedado en que seríamos buscadores de tesoros? Es muy sospechoso. No. Esta cuchilla de podar es la misma que usted tenía ayer, ¿verdad? Porque tiene una melladura en el mismo lugar. Qué buena observación, jovencita. Pero dime, ¿qué importancia puede tener eso? Bueno, es que ayer tenía el mango lleno de lodo y como hoy está limpia, me llamó la atención. Usualmente esas herramientas no se lavan, ¿no es cierto? La verdad es que no recuerdo haberla lavado. Aunque sí, está muy limpia. Señor, ¿me permite un momento? Huele a sangre. ¿Qué quieren decir con eso? Creemos que existe la posibilidad de que alguien matara con ella a otra persona. Y lavó la sangre que quedó en la cuchilla de podar, pero... ...también cometieron el error de lavar el lodo que había en ella. Es una broma. Señor, ¿y dónde estaba la cuchilla? Entre las plantas que están en el jardín, junto a las aguas termales. Aquí estaba. Aquí estaba clavada de esta manera. Si fue en este lugar donde ocurrió el crimen, debería estar lleno de sangre. Pero el suelo es de tierra. Es difícil encontrar rastros. No se preocupen, porque ahora tenemos a Quinta con nosotros. Quinta, Quinta, olfatea, muchacho. Yo no soy un perro policía, ¿entendiste? Pero tú te enorgullecías de tener olfato de perro. Es una manera de hablar. Bueno, no importa. Señor, ¿me presto un botiquín de emergencia, por favor? Ah, claro que sí. ¿Para qué? Para averiguar si hay algún rastro de sangre en el suelo. Tengo una idea muy buena. Ajá, aquí está. Agua oxigenada. ¿Qué vas a hacer con esa cosa? Kazuma, ¿es esto lo que me pediste? Sí, gracias, Millo. Será por aquí. ¿Qué vas a hacer? Si las riegas con eso, las plantas se morirán. ¿Qué vas a hacer? Ah, claro. El agua oxigenada reacciona con la sangre generando oxígeno de inmediato. ¿Lo ven? Es lo mismo que cuando echamos agua oxigenada en una herida y comienza a salir espuma. Lo que evidencia que hay sangre que la Tierra absorbió. ¿Quiere decir qué? Oigan, esto no es un juego. Chicos, miren esto. ¿Qué encontraste? La huella de una rueda la dejó una carretilla de una sola rueda, de esas que usan en las construcciones para transportar cosas. Con esta carretilla se puede llevar un cuerpo hacia cualquier lugar. Oigan, esto no es un juego. ¿Qué? ¿Qué? Oye. Hasta aquí llega la marca. O sea, que a partir de aquí, el criminal no pudo haber llevado muy lejos el cuerpo. Entonces, tiene que haberlo enterrado por aquí cerca. Ah, eso es casi imposible. No buscaremos más. ¿Quién entierra un cadáver en un campo de cultivo? A nadie se le ocurriría enterrar un cuerpo allí. No se sabe cuándo un tractor podría tropezarse con él. Ah, si yo fuera el asesino, habría pensado que el único lugar conveniente para esconder el cadáver sería... Allá. Vamos. ¿Qué cementerio tan viejo? Señor, es aquí donde acostumbran a enterrar a los muertos, ¿no? Así es. ¿Aquí? Sí, es lógico. Se entierra al muerto junto con otros muertos. Normalmente esta tierra no será removida nunca más. Miren, hay rastros de tierra removida. Es cierto. Solo en este lugar hay tierra removida. Vamos a cavar. No, recuerda la maldición. ¿Y si el asesino ya sabía que pensaríamos así? Bien, yo voy a cavar. Señor Kogoro. Nosotros le ayudaremos. Rey, trae la pala. Enseguida. Es la tumba. Levanten esa tapa. Bien. Por lo visto no se trata de ninguna desaparición mágica. Esto es un caso de homicidio. Tiene algo en la mano. Miren esta marca que tiene en su muñeca. Alguien estaba tratando de quitarle esto. Oye, pero Ryu. ¿El símbolo del infinito? ¿Qué significará? Préstamelo. Esto es lo que decía Asegami. El dibujo que dejó el estudiante universitario. Seguro que es eso. Claro. Si por esto Asegami fue asesinada, quiere decir que posiblemente la leyenda del tesoro de la milicia japonesa sea cierta. Si es así, entonces investigaremos a fondo. Pero, ¿qué clase de personas son? ¿Cómo pueden pensar eso ahora? Sí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién es? Ryo, ¿regresaste? Sí, padre. Recibí un mensaje del padre fundador. En el decía, esto no es sino el comienzo. Ese fue el mensaje del dios Asegami. Continuará. Tu nombre pronuncié, y para no llorar, las nubes en el cielo miré. Estoy enamorada, te dije, y la tristeza puedo sentir. Antes de que me veas quiero correr, despedirme yo no podré, gran alivio voy a sentir, cuando estés lejos de mí. Quizás alguna vez nos vamos a ver, otro tiempo y otro lugar, y juntos veré el atardecer. Estar juntos así como hoy. Estar juntos así como hoy. ¡Gracias! ¡Sube a los de la enferma! Gracias por ver el video.